Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio especial del estudio de la Palabra de Dios. ¡Qué alegría poder estar contigo una vez más al empezar un nuevo día! Para esta mañana tenemos la temática Encuentros con Jesús y nuestro título Un Encuentro en el Fjordodo. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 8 verso 27 y nos dice Los discípulos no salían de su asombro y decían ¿Qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Nicolás, Karina y Denis se encontraban sirviendo como voluntarios en el Colegio Adventista de Noruega. Un fin de semana los invitaron a visitar una cabaña en un fjordo al oeste del país. Como estaba muy alejada, tenía que ir en una lancha particular. Había que entrar en un brazo del fjordo y llegar a una especie de cajón en la montaña. El domingo temprano tenían que regresar y al comenzar el viaje se encontraron con que las aguas en la primera parte estaban calmas. Pero al llegar al brazo del fjordo había mucho viento. La pequeña lancha iba rebotando sobre el oleaje. Al salir del fjordo, en el último tramo, estaban mucho más expuestos. Las olas llegaban a casi tres metros de altura y eran muy irregulares. Tenían que dirigirse a la derecha y las olas venían desde la izquierda. Lo más probable era que la lancha se diera vuelta. Habían llegado a un punto sin retorno y se hacía muy difícil maniobrar. El que conducía tenía experiencia, pero nunca se había enfrentado a un mar tan embravecido. Además, estaba por comenzar el invierno y el agua estaba muy fría. Aunque tenían chalecos salvavidas, si caían no aguantarían las bajas temperaturas ni podrían hacer mucho esfuerzo para salir a flote. No había forma de pedir auxilio. Todos comenzaron a orar en silencio y para darse ánimo comenzaron a cantar Los vientos, las ondas oirán tu voz. ¡Haya paz! Se sentían totalmente indefensos. Eran conscientes de que no había nada que pudieran hacer para mejorar o cambiar la situación. Nico me contó que lo que más le preocupó en ese momento fue pensar que quizás su vida espiritual no estaba en mejores términos. Dedicó un rato a orar y arreglar las cuentas con Dios. Estaba dispuesto a que fuera su fin, pero quería estar bien con Dios. Finalmente sintió paz a pesar de la situación. La calma llegó a su corazón como también a las aguas. Llegaron bien y aunque empapados, tenían una versión moderna del milagro para contar. Lamentablemente, muchas veces tenemos que llegar a puntos como ese para replantearnos las cosas a fondo. Dijo reflectivamente cuando me contó esta historia. ¿Tú también ves imposible el panorama hoy? ¿No será que Dios te está dando una oportunidad para evaluar cómo están las cosas con Él y traerte su paz? Así es querido amigo, Dios hoy quiere probarte. Ponte a cuentas con Él y vive como si fuera el último día de tu vida. Que Dios nos acompañe y nos vemos mañana. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!